Está grabando, vale, ok, vale, voy a sincronizar el audio Que no puedo pegar para nada Bueno, es que en la calle no sé grabar, tío ¿Qué digo, tío? Nada, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Aquí estamos en un nuevo vídeo desde Teruel Desde Front Airwell Desde Front Airwell Que hace ya mucho que no grabo vídeo Y estaba pensando, hostia, ¿por qué no mi primer vídeo que suba durante ya muchos meses No es un vlog guapísimo en Teruel? Y digo, pues, vale, tío, voy a llámame la cámara Lo que pasa es que cuando he traído la cámara Hemos estado andando como muchas horas Pero la cámara no tenía batería Y hemos llegado a la habitación He puesto a cargar La cámara Oye, agua Tengo fuerza Perfecto A ver si vamos con el teléfono Pues esto es un parque de Teruel No hay mucho más que mostrar O sea, está guay Y no sé, hay césped, hay escultura Mañana es lunes Y pasado martes Y al otro miércoles Es que no queda otra Y bueno, supongo que no No hablaré ya mucho más Solo mostraré imágenes random Del resto de Teruel Y... Y te quiero dejar cachamba Y te quiero dejar cachamba Y ya está Y... Te digo más Rafa, tío Que estoy con mi amigo Rafa Ven mano, Rafa Hasta luego No sé qué decir más, tío Hasta luego ya, eh Sí Hasta luego ya Bueno Pues luego grabo más Oye, o sea ¿Nunca has pensado Que aceite Se pronuncia igual que ese deletreo? Me mató, tío Toma, cortarle esto Bueno Aún no voy enseñando el plano general de la habitación Este es mi humilde rostro Hola, ¿qué tal? Y... Haciéndose flexiones, ¿sabes? Y bueno, porque Lo que he dicho No tenía batería Y no he podido grabar Y bueno, esto es ¿Qué es esto? No quiero hacer un plano general de la habitación, tío Es una mierda de eso Bueno, voy a hacerlo Esto Es un... Vestidor Era un vestidor Y ya está ¿Qué hace el gilipollas este, hermano? ¿Su norma? Esto es el cagadero Para... Para quedado, para mear Estos somos nosotros sin peinar Porque hace un aire entero Y que te cagas Hasta luego No está quieto Este es desenfocado ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Os vamos a presentar la nueva habitación de J.A.R. R. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué pasa con el Tefeo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!